¡Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo! Consideramos, no solamente la Fundación Zapata, sino la familia Zapata, que en el presidente Chávez tenemos el continuador de esa lucha interrumpida en 1919. Solo unidos nosotros podremos conseguir los sueños de Zapata, podemos hacer realidad los sueños de Zapata, los sueños de Maizanta, los sueños de Zamora, los sueños de Bolívar.